En aquel festival de Eurovisión había quedado séptimo, con su yo soy aquel, pero el recibimiento fue extraordinario. Cuando se rodaron estas imágenes posiblemente Rafael y Natalia Figueroa ni se conocieran. Fue en el 72 cuando su boda estuvo en todas las portadas rosas. Rafael fue otro fenómeno de los 60, una estrella que no ha dejado de brillar. Levantaba pasiones en España y fuera, aunque tal vez en ocasiones se exagerara un tanto.